El acceso con mayor rapidez a la conectividad de las zonas Wi-Fi es empeño de la Dirección Territorial de Texas. Para lograrlo, por estos días se instalan 25 microbases BTS que amplían las posibilidades de conectividad. El objetivo es poner lo próximo a las señales que hoy recibe la señal de la red Wi-Fi para garantizar la conectividad en esta zona. En la ciudad de México se van a instalar 10 radiobases ubicadas en estas áreas y en el resto de los municipios se van a instalar 15. Así que la provincia tiene asignada un total de 25 radiobases. El proceso de inversiones continúa en Etexa como parte de la informatización de la sociedad. En los próximos meses entraremos a empezar a instalar ya un grupo de radiobases asignadas en el territorio y también sumado a esto se va a empezar a hacer la instalación de las radiobases 4G OLT para mejorar la velocidad, es decir, con un mayor ancho de guano. En Granma, son 109 las zonas Wi-Fi. La ampliación de 25 con micro radiobases será de gran aceptación para el pueblo que con sistematicidad acude. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.